Pues cometemos errores. Y yo ayer... En fin... Mi hijo en el fondo es un buen chaval. Y... Pues quise ayudarle, echarle una mano y... Se me cruzaron los cables. Qué vergüenza. Mario, estás admitiendo que falsificaste el examen. Sí, lo hice yo. Eso es mentira. Perdón. Que él no lo hizo. Ay, Dios mío. A ver, a ver, señores, por favor, por favor, calma un momento, por favor. Salvador, ayer dijiste que Mario había dado cambiazo al examen. ¿Sí o no? Sí. ¿Y hoy que lo reconoce, vas y dices todo lo contrario? Sí. ¿Me puedes explicar esta contradicción, por favor? Pues quizás será porque estoy un poco chocho. Mayor, quiero decir. Pero él ha reconocido que lo hizo, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver, lo ha reconocido. Lo ha reconocido porque... En fin, yo lo que no quería era llevarle la contraria a una persona que está... Claramente senil. Es verdad. Estoy... Claramente... Así. Senil. Esto no explica que te inventaras una historia así contra Mario. No, 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 no. Eso fue porque le tengo envidia. ¿Pero qué está diciendo? Bueno, es que Mario es muy buen profesor. Y es muy buen padre. Y es un buen tío. De su sobrino, quiero decir. Y siempre da buenos consejos, aunque algunas veces no le escuchen. Siento mucho que todo esto sea por mi culpa. Te prometo que no lo voy a hacer más. Salvador, ¿me estás diciendo que hemos abierto un consejo escolar contra un profesor? ¿Para nada? No, 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 no. Para poder pedirle perdón. ¿Me perdonas? Claro, hombre. ¿Cómo no le voy a perdonar? A mis brazos. Bueno, esto no es un consejo escolar. Esto es una parodia. Ya hablaremos tú y yo cuando lleguemos a casa. Sal de aquí quejando leches. ¡Suscríbete al canal! Salvador, me gustaría hablar contigo un momento, si no te importa. Uy, pues, me viene fatal. Ahora tengo que irme a tomarme la pastilla. Para lo mío. Solo será un momento. Bueno, pues, hasta otra. ¿Qué ha pasado? No preguntes. Hola. Lucas, ¿qué ha pasado? Ni idea. Buen. Buen día. Buen día. Gracias.